Ey, ay, ay, a la copia, pa, pa, el maravilloso, el maravilloso, en colaboración con la Factoría del Flow, Factoría del Flow, Inc, Inc, te presento a The Real King of New York, a, dos, tres, hablas claro, claro, mamá, vente con tu nena en ella y dímelo más, What you wanna do, ma, dímelo más, what you wanna do, girl, habla claro, claro, mamá, vente con tu nena en ella y dímelo más, What you wanna do, ma, dímelo más, what you wanna do, girl, tranquila, mamá, que yo sé lo que tú quieres, quieres que te toquen ahí, se te nota más, yo sé lo que prefieres, háganle nuestra pa' ti, Tranquila, mamá, que yo sé lo que tú quieres, quieres que te toquen ahí, se te nota más, yo sé lo que prefieres, háganle nuestra pa' ti, Desde NY hasta el Dirty South, she likes the way I flow, yeah, she likes my style, let me see you do it, mami, que guau, ella me dice, papi, guau, tú te arranquea, yo le digo, damn, me tiene chulao, su pelo, su cuerpo, su boca, me tiene desesperado, papá, que no se da tu día que ha pao, I'm the real king, el más envidiao, sacude, sacude, drop it like it's hot, Mentele, mentele, mami, don't stop, sacude, sacude, drop it like it's hot, Mentele, mentele, mami, don't stop. Habla claro, claro, mamá, vente con tu nene, ella y dímelo, mamá, What you wanna do, mamá, what you wanna do, girl? Vente con tu nene, mamá, vente con tu nene, ella y dímelo, mamá, What you wanna do, mamá, dímelo, mamá, what you wanna do, girl? A lo lento, déjame conocerte, the way, the way, girl, empiezo a moverte, baby, shake it, shake it, baby, grab it, break it, hasta que me aguante, no te me levante, que tú estás caliente, mami, te lo siento, touch me, kiss me, razzle, estaré contenta, what you wanna do, háblame con movimiento, hey, don't stop, quítame el conocimiento, así que, honey, I'll show me that money, what you wanna do, eso se bella, miami, no me controlo, o sería un boni, let me see you riding, madre, bate al pony. Tranquila, ma, que yo sé lo que tú quieres, quiere que te toquen ahí, si te notas, ma, yo sé lo que prefieres, alcan el y no, trapa aquí, tranquila, ma, que yo sé lo que tú quieres, quiere que te toquen ahí, si te notas, ma, yo sé lo que prefiero, alcan la y no, trapa aquí, hablas claro, claro, mamá, conté con tu nene, ella, y dímelo mal, what you wanna do, ma, dímelo mal, what you wanna do, girl, hablas claro, claro, mamá, conté con tu nene, ella, y dímelo mal, what you wanna do, ma, dímelo mal, Allá en el bar, nos trae, ya tú sabes para flow, Inca, Amo Music, haciendo las cosas a nuestra manera, ya tú sabes para místico, el de la melodía loca, loca. You know how we do, maravilloso, quedándolo con el baño completo, lo veo que en el New York, no te copie papi, me copia, yo volón cantando, vengo a, por favor, stop doing, a la noticia, Puerto Rico, la fucking maravilla, como yo, me copia, oye, no te copie papi, M-O-Z-R-R-O